¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Garry y aquí les traigo un nuevo video. De hecho, uno de los primeros videos o el primer video de mi regreso. ¿Por qué me fui? Buena pregunta. Y creo que para responderla haré un video explicando el por qué y todo. Creo que es un poquito más complejo de lo que me gustaría, pero en fin. Hoy no vamos a explicar nada de eso. Hoy solamente vamos a jugar el Call of Duty. Call of Duty o como le quieras llamar, pero de versión móvil. El Battle Royale de Call of Duty. Decir que se ve impresionante. Ojo, aún no se puede jugar aquí en México, pero hay una forma de hacerlo. Que en el próximo video explicaré, obviamente dando los créditos a quien se lo merece. Porque obviamente esta técnica no es mía. Es de alguien más. Pero en fin, vamos a darle. Y en el próximo video, yo creo en unas cuantas horitas, voy a subir el video de cómo se hace para jugar. Y ojo, es muy importante jugar. Venga pues, vamos a darle. Muy importante jugar ahorita porque el nivel aún no está tan alto. Entonces eso quiere decir que aún podemos mejorar. Podemos crecer todos juntos. Entonces es muy muy importante empezar a jugar desde ahorita. Para que después ya, cuando la gente empiece a tener nivel, también nosotros tengamos el mismo nivel o un nivel parecido. Muy bien. Gráficamente luce espectacular. Espectacular. Debo decir que estoy jugando en gráficos altos, en lo más alto que se puede. Y no se me ha trabado prácticamente nunca. Obviamente tiene el lag de cualquier otro juego. Pero eso es un problema de red o algo así. Pero no es nada, 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 nada que afecte. Muy bien, perfecto. Vamos a darle. Cambiamos esta. Y vamos a cambiar esta por esta. Decir que no me encantan. A mí no me gustan nada las escopetas en este tipo de juegos. No me gustan nada. Así que siempre que tengo una escopeta, trato de cambiarlo lo más rápido que pueda. Muy bien, vamos a ver. Oh, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago? Voy a cambiar esta por esta. Bien, perfecto. Perfecto. Me gustaría tener una mira de punto. Con una mira de punto sería feliz, ¿eh? Mira de punto. Solamente quiero mira de punto para esta. Es la AK, ¿no? Esta es la AK, si no me equivoco. Corríjanme, no sé mucho de armas. Sí, ocupo a fuerzas, ocupo una mira de punto. Me encantan las miras de punto. ¿Qué hago? La cambio para que no se coma... Es que no sé. No, voy a dejar así. Venga, muy bien, perfecto. Ah, ocupo una mira de punto. No me siento... No me siento nada a gusto así. Pero vamos a darle. Muy bien, perfecto. No te lutes. No te creas. No te creas, estoy... Muy bien, hice algo que no me gusta que hagan, ¿eh? Decir que no luteen. Cuando pueden lutear. A mí no me interesa, somos equipo. Hay mucha gente que creo yo... Mierda, aquí hay gente. Lo que les decía, aún falta nivel. No sé si aquí también se manejen los bots. Probablemente sí. Y si es así, este seguramente era un bot. No sé si... Repito, no sé si se manejen aquí. Mierda, a ver, ¿qué hago aquí? Vamos a cambiar esta. Cargamos. Venga, por acá. Muy bien, perfecto. Decía... Estaba diciendo que mucha gente... A mí lo que no me gustaba de Puff era esto. Que mucha gente se enojaba cuando le matabas a su... A su víctima. A su... A lo que él creía que era su víctima. Cuando en realidad estamos jugando en equipo. La gente se encabronaba mucho por cualquier estupidez. O también que le robaba su loop. Eh... A mí eso no me interesa. Si tú lo ocupas. Si tú estás jugando conmigo y ocupas más que yo algo. Te lo doy. No tengo ningún problema en dártelo. Pero hay mucha gente que no. Que a fuerzas, aunque esté jugando en equipo. Parece que está jugando solo. Y eso no me encanta. Eso no me gusta. Si tú me pides algo y yo lo tengo y no lo ocupo. No tengo ningún problema en dártelo. Ningún, ningún problema. Y si cambio esta por esta. O es la misma. Es la misma, ¿no? Era la misma. Muy bien, perfecto. Entonces era la AK. No estaba, no estaba mal. No estaba tan perdido. Decía que... Si vamos a jugar en equipo, por favor. Hay que tratar de hacer eso. Jugar, jugar en equipo. Si te... Si mata más que tú, pues... De puta madre, eh. Si alguien mata más que yo, de puta madre. Aquí, el punto es que mi equipo gane. Si yo no mato a ninguno, pero trato... Ayudo a revivir a alguien. Y ya aporté. Eso está bien. No sé por qué tanto, tanto no... Ojo, no tiene la culpa del juego. Estoy hablando de Puff porque es el que más juego. Pero no tiene la culpa del juego. Eso obviamente no tiene la culpa. Aquí tiene la culpa la gente, obviamente. Perfecto. Muy bien. Decir que aquí cada... Cada individuo que escojas tiene un poder, por así llamarlo, una habilidad distinta. ¿Aquí hay alguien? Si no era... Si no me equivoco, ¿había alguien? No, no había nadie. Me equivoqué. Por ejemplo, el mío tiene... Pone un escudo. No sé si ya lo puedo activar. Repito, aún me falta mucho por aprender de... De este juego. Así que voy a acercar, nena. Aquí hay alguien. Reloading. Enemy down. Bien, perfecto. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. La volcada revivirá va a llegar en un minuto. Mira de punto. Oh, sí, nena. Justo lo que quería. Bien, 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 bien. Creo que ya estoy completo. Ahora sí. A darle. Falta... Estamos aquí. Falta Kaon. Para estar completos vamos a acercarnos a él. Creo que sería lo más correcto para jugar, obviamente, en equipo. Ahorita, repito, el nivel de juego no está muy alto. Nos podemos permitir esto de separarnos un poquito. Pero creo que lo más sano, lo más conveniente sería que estuviéramos todos juntos, dado que somos equipo. Muy bien, este creo que me da... Me da un tercer... Una tercer barra de vida. Lo cual está muy bien. Perfecto. Vamos a ver qué hay por aquí. Creo que de arma ya estoy bien. No creo... Bien, no, venga, 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 venga. Muy bien, perfecto. Qué bueno. Vamos a ver qué tiene. No, 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 no. Pues nada, no. Vamos a darle. Si no me equivoco, el mapa está más pequeño aquí. Que, obviamente, puff. No lo sé. Repito, he jugado muy, muy poco. Así que, probablemente... Mierda. Brinkei no lo tiene. Probablemente me equivoque, pero casi estoy seguro que está mucho más pequeño este mapa. Vamos a ver. Sí, seguramente está más pequeño. Aquí hay gente, en un carro. ¿Qué pedo? ¿Quién está pitando? Bien, bien, bien. Bien, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Venga, 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 venga. Dale, 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 dale. ¡Venga, venga, 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 venga! Muy bien, perfecto. ¡Uf! Estamos jugando muy, pero que muy bien, ¿eh? Hay que seguir así. Muy bien, lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé. Pero estaba peleando con alguien más, así que... Bien, 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 bien. Perfecto. A darle. Muy bien, perfecto, perfecto. Seis muertes. Bien, 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 bien. ¡Uf! ¡Ah, mierda! Me voy a gastar mis balas aquí. No, no, no. Venga, 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 dale, dale, dale. No, no, dale, dale, dale. Me voy a acercar a mi compañero para no estar aquí. No, no, no. Bien, bien, bien. Perfecto. Perfecto. Recargamos. Tengo buena cantidad de balas. Venga, a darle. Y voy a tratar de acercarme a mi compañero para no estar solo. Creo que esta partida está dando muy, muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. ¡Ah! Tenía muchísimas ganas de regresar. Venga, venga, venga. Quedan 38 y el círculo no está muy, muy grande, así que... Vamos a ver. No. La variedad de armas creo que es más grande aquí. Aquí hay lanzamisiles, lanzagranadas. Obviamente, haciendo la comparación con... Con Puff. Tengo que aventármelo tranquilo. Muy bien. Esta partida la voy a subir gane o pierda. Obviamente, está haciendo muy, muy bien. Muy buena la partida. Me estoy divirtiendo muchísimo. Creo que este juego, cuando salga oficialmente... Aquí en México la va a reventar. Bueno, aquí en México y en otros países la va a reventar. La va a mega chirre contra reventar. Bien, buena, buena, buena. Bien, perfecto. La va a mega chirre está llegando. ¡Puede! No tiene nada. Bien, perfecto. Creo que lo mejor sería subir aquí. Tener una altura mayor. Déjame... Déjame, equipo. Déjame, pongo otra vida. Otra barra de vida. Esto está poniendo muy, muy bueno. Venga. ¡A darle! Y matando al compañero. Matando al compañero. No, 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 no. Me voy a hacer carga de ellos. Porque seguramente va a haber gente por ahí. Venga, 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 venga. Agarra, 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 agarra. Agarra esa cosa. Mierda, agárrala. No, mierda. ¿Dónde está? No me quiero alocar, eh. No me quiero alocar. Bien, perfecto. Bien, 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 bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien. Bien. Oh, no. Mensaje ahorita no. Mensaje no. Venga, 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 venga. Tengo que, tengo que sobrevivir ahorita. Diez muertes, bien, perfecto, 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 perfecto. Tiene que venir mi compañero. Ah, ¿dónde está esa cosa? Está lejitos, así que a moverse, a moverse. Todo está bien, todo correcto, venga, 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 venga. Bueno, no, no está tan lejos. Creo que estoy acostumbrado al mapa de Puff, que se ve un poquito más grande, entonces la distancia se ve un poquito más lejos. ¿En cuánto llega el avión? Es que no entiendo cuánto tiempo duran en revivir. Venga. Y no sé si muero, no sé si muero, ya no, ya no sale mi compañero, es que no sé, hay muchas cosas que aún no, no entiendo, pero que poco a poco. Bien, perfecto. Vamos a ir averiguando. Bien, perfecto. Uf. Uf. ¿En cuánto tiempo llega el avión? Es una segura en 30, venga. No, estoy bien. Ah, no sé qué hacer. Me arriesgo, espero a que venga mi compañero, no sé qué hacer, eh, la verdad es que no tengo idea de qué hacer. El avión, no sé cuánto tenga que durar el avión en venir. ¿Qué hago, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Quedan 15. Voy a ir a este búnker y ahí me voy a refugiar un poquito. Venga, perfecto. Aquí estoy bien. El avión, ¿por qué no viene el avión, el maldito avión? En 30 segundos, venga. Venga, voy a aguantar aquí. No me quiero arriesgar, no sé si arriesgarme, si no arriesgarme, si esperarme, no sé qué hacer. Creo que lo más sano sería esperarme veintitantos segundos aquí. A ver si llega. Me voy a esperar, me voy a esperar. No me quiero arriesgar. Aún me falta mucho por aprender en este juego. Mierda. Bien, bien, bien. Perfecto. Venga, ¿cuánto falta? 7 segundos. Vamos, 7 segundos, 7 segundos. Mierda, viene alguien aquí. Ya lo vi. Lo tengo en la mira. Y ya llegó mi compañero. Perfecto. Entonces ya puedo morir en paz. Muy bien, mi compañero ya está en zona, pero creo que acá atrás salió alguien. Creo que ya se fue, ¿no? Sí, vamos a acercarnos. No pueden matar a mi compañero, no pueden matar a mi compañero aún. Ahí. Ah, quedan 7. Bueno, quedan 5. Venga, rápido. Bien, 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 bien. Perfecto. Uf. Me gustaría acercarme a mi compañero. Bien. Perfecto. Ya lo vi, ya lo vi. ¡Uf! ¡Uf! Ese hombre tiene que venir Ese hombre tiene que venir Ese hombre tiene que venir ¡Ese hombre tiene que venir! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos, papá! ¡Mierda! ¡Viene, viene, viene! Yo estoy en zona Mi compañero se desconectó, ¿en serio? ¡En serio! No me jodas Muy bien, perfecto, queda uno, queda uno Queda uno, queda uno, papá Si, ¿no? Porque mi compañero ya murió O se desconectó ¡Queda uno! Venga, papá Creo que es el que estaba acá arriba, ¿no? Si no me equivoco No me jodas, estoy atrapado Estoy atrapado, en serio Venga, venga, venga Queda uno, solamente uno La pregunta es, ¿dónde está? Ya lo vi, ya lo vi Tengo el mío, el mío, el mío Oh, 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 oh Pues nada amigos, no me queda más que decirles que voy a subir un video de cómo se hace esta técnica para poder jugarlo en cualquier parte del mundo. Y pues nada, 15 bajas es una gran, 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 gran partida. Dale me gusta si te gustó, si no te gusta dale no me gusta, es muy importante que le des no me gusta si no te gustó. En fin, haz lo que tú ya sabes, comenta lo que tú quieras, si te quieres suscribir, suscríbete, si no, ya no me interesa. Se lo estoy haciendo porque de verdad lo disfruto, en fin, muchísimas gracias, gracias por todo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.